Esto me recuerda al juego del pastor que tiene que cruzar el río en una barca con una oveja, un lobo y una col. ¿Lo sabéis? En la barca solo pueden viajar dos. Por ejemplo, el pastor y la oveja, o el pastor y la col. Hay que averiguar cómo se puede cruzar el río sin que el lobo se coma la oveja y sin que la oveja se coma la col. ¿Pero por qué un pastor iba a llevar un lobo? Además, no veo qué tiene que ver con esta situación, la verdad. A lo mejor el profesor Hitler se refiere a que uno de nosotros es el pastor, otro el lobo, otro la oveja y otro la col. A lo mejor el profesor Hitler se refiere a que uno de nosotros es el pastor, otro la oveja y 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 otro la oveja. ¡Gracias! ¡Gracias!